sean todos bienvenidos y continuamos en el segundo vídeo que les prometí así que si usted quiere curios... como es? curiosidad? me trabo la lengua pero si usted quiere ver y salir de la curiosidad que es lo que yo voy a hacer ahora acompáñenme hasta el final de este vídeo yo sé que también mi mami va a hacer algo mami va a hacer algo que dice que le va a dar tres chileses a la cristina para que crezca más rápido así que de ahorita ya yo ya le di el abrazo dos veces a la cristina por falta de uno y este de mi parte pues desearle que cumpla muchos años más de vida lleno de mucha salud de amor y sobre todo de prosperidad y siempre lo digo la cristina siempre va a ser la niña de mis ojos y saben por qué siempre digo eso porque yo sé que ustedes ya supieron la historia de la cristina de las cosas que le sucedieron y se puede decir que este es un milagro de dios es un gran regalo enviado por dios así que yo lo dije en el vídeo anterior que esperaba que todo me saliera bien pero no fue como yo lo planeé pero esto está como les digo va a estar este prometido y yo sé que lo voy a cumplir con ayuda de dios pero siempre digo dios pone este pruebas para ver qué tanto podemos nosotros así es que yo le voy a hacer la entrega de algo que ustedes están esperando que yo le hagan la entrega a la cristina mire cristina yo le voy a entregar esto de mi parte ahí es terce le voy a entregar esto de mi parte y se lo mandé a hacer con mucho amor y cariño para usted esperando que le guste yo sé que no es una gran cosa una gran cantidad que usted se merece pero yo tuve en mi corazón el deseo de mandarle a hacer esto y este espero que lo tome con mucho amor lo cuide y que sea algo de un recuerdo para usted así que yo se lo voy a entregar y véalo lo que va adentro voy a bajar la cámara para que ustedes vean más mejor lo que la cristina va a hacer con la cajita vaya cristina y muestrale a todos los suscriptores lo que yo les mandé a hacer despacio véalo primero por fuera y se lo voy a acercar para que ustedes vean lo que le mandé a hacer a cristina vaya miren dice feliz cumpleaños hermanita ahí tiene una foto mía tiene una foto de la cristina cuando salió con la del citó y una cuando andaba en la playa ahí está así que cristina así que cristina ábralo o sea va a ir subiendo despacio eso pero esperen pero esperen si quiere póngase aquel lado donde está la lexa para yo ver pero no le suba todo el sol va miren le puse esto te amo mi hermanita mi regalo de dios le agradezco por la vida por la vida por el techo y por el día de hoy quiero lo mejor para ti y para ti siempre yo estoy guiando cuidándote desde pequeña amándote en tus sueños apoyándose y apoyándonos la una para la otra para la otra ni problemas ni peleas van a hacer que nos separemos te amo hermanita y miren yo quise hacerle lo que es esto y lo quise hacer esto para que ella recuerde cuando era una niña y todavía lo es porque no ha crecido vamos todavía le pida miren 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 así como estaba vaya Cristina así es que espero que le haya gustado y lo mande a hacer así como yo lo quería vaya así que hoy mi mami va a hacer tiene que hacer algo vaya Cristina listo ahorita le van a dar los tres chileazos que yo le dije yo voy a buscar chileazos y verdad buenas tardes a todos a los que miran estos videos que Dios nos lo vendía de una manera muy especial bueno aquí verdad le doy gracias a Dios también porque Dios me ha permitido aún poder contemplar el rostro de Cristina y también verdad darle gracias a todos los que siempre apoyan a Cristina con esos comentarios verdad que bueno a veces yo ahí veo que le toman un gran aprecio pues muchas gracias y también ahí verdad darle las gracias también este a las personas que bueno agradecerle verdad también ahí como lo dije a Sonia hoy tarde que muchas gracias también a ella por tomarse el tiempo con lo que le hizo a Cristina pues la verdad es que como siempre digo yo no es necesario no es necesario digo yo de hacerles las grandes fiestas a los niños bueno yo siempre digo aunque no me le hagan nada yo me siento bien verdad con solo de que me los traten bien pues yo siempre siempre le lo dice a Sonia no es necesario le digo que les hagan grandes cosas y si no se puede tampoco pero siempre lo que a mi me gusta va de que bueno me vean bien a mis hijos porque si me hubiera bien a mis hijos ahí está todo y yo siempre le digo a ella va que la verdad es que no tengo como pagarme a ella porque yo veo que ella también me quiere mucho a Cristina y como se lo dije bendió es verdad que se lo agradezco de todo corazón a ella también por el resto de amor que le mostró a Cristina y así también verdad este a madrina de Sonia verdad muchas gracias también por el regalo que le manda Cristina que Dios me la bendiga de una manera muy especial y también a vos muchas gracias verdad también por ese lindo detalle que le regalaste a Cristina como digo son únicas hermanas hembras pues la verdad es que como le digo para mi Cristina es mi les digo yo a mis tres hijos quiero verdad pero también a ella la admiro por su forma de ser porque la verdad es las cosas de que solo Dios sabe por qué me la ha dejado aún a mi lado y aquí verdad este le voy a hacer entrega a Cristina también verdad que una persona es muy especial para ella que dice que la quiere mucho le manda regalar algo que son 50 dólares verdad entonces yo le agradezco de todo corazón a esta persona que hizo pues si Dios le tocó el corazón de la demandarle a regalar a esta Cristina y me dijo de que te quiere mucho y que es una persona de que le has rogado el corazón y como le digo a veces tal vez no es ella sino que es Dios verdad pero yo le agradezco a la persona que le ha mandado esta Cristina porque sé de que también lo ha hecho con un buen corazón y me dijo de que te diera un fuerte abrazo y que te quiere mucho y que dice que Dios que te regala muchos años más de vida pues ahí le agradezco a esa persona que me mandó este regalo que me la bendiga y no te lo esperaba y que dieron dicha gracia y bendición vaya así que gracias ahí por siempre estarnos viendo en cada video esperando que este video les sea desplorado y sobre todo pues regálenos el like la vista y sobre todo síganos apoyando con los anuncios y no se le olvide activar la campanita de notificación y bendiciones para todos